Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante, mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante, mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante, mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante, pura mi gigante. 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 Mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante. Mi gigante, pura mi gigante. Mi gigante. Mi gigante, pura 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 mi gigante. No tengo que ser luz, si tú conmigo estás No tengo que ser luz, si tú conmigo estás No tengo que ser luz, no tengo que ser luz Si tú conmigo estás No tengo luz, cuédame a la creciosa de mí No hay nada que yo conozca que va a impresionar en él Tú me amas por lo que soy, yo te amo por lo que eres Por nada me cuentes, por nada me cuentes No tengo que temer, sin tu conmigo estar Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte No tengo que temer, sin tu conmigo estar Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte, mi amor Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte Mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte, mi amor me hace fuerte y Quiero con el Dios, quiero amar, quiero adorar, quiero ensayar a un cordero de Dios. Quiero amar, porque te amo, porque te siento, porque te santo y yo te quiero. Por fin te amo, por fin te quiero, porque te muero y yo te quiero. Quiero amar, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo. A la bala, a la que no entiendas A la bala, porque me deten la pena A la bala que esté pasando tu alemán Y a la bala que busco esta rueda Y a la bala que esté pasando tu alemán A la bala, a la bala, a la bala, a la bala A la bala, a la bala, a la bala Y a la bala, porque me deten la pena Y a la bala, porque me deten la pena Y a la bala, porque me deten la pena A la bala, a la bala, a la bala, a la bala Alábanle, alábanle, alábanle Pues no eres en la medida, me sustenta la vida Si y yo no sé qué enrillas, sí, ni yo me perdería Yo te alaba desde el amor, yo te alaba desde el día Si ti no puedo vivir Pues no eres en la medida, me sustenta cada día Si y yo no sé qué enrillas, sí, ni yo me perdería Nunca daba de Dios, nunca daba de Dios, sé que no puedo vivir. Mi gigante, tu eres mi gigante, tu eres mi gigante. Nunca daba de Dios, nunca daba de Dios, nunca daba de Dios, sé que no puedo vivir. Mi gigante, tu eres mi gigante, tu eres mi gigante. Es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero, es que te quiero. Y damos paso al siervo con la palabra de Dios en esta tarde para bendecir a su pueblo. Y damos paso al siervo con la palabra de Dios en esta tarde para bendecir a su pueblo. Y damos paso al siervo con la palabra de Dios en esta tarde para bendecir a su pueblo. Y damos paso al siervo con la palabra de Dios en esta tarde para bendecir a su pueblo. ¡Gracias!